¡Aquí es nuestro país, su grandeza! ¡Y con una sola bandera! ¡Laracuña! 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 Y que le cae como anillo al dedo para terminar con este raso, ya en Nicaragua, un raso institucionalizado. Señora, por todas las personas que han venido de diferentes comunidades, comarcas para unirse en esta convocatoria Señor queremos darle un silencio a usted queremos Dios retomar este silencio y poner las bases, todo lo que vamos a hacer cuando el escritor dice estas palabras cuando los justos gobiernan los pueblos se alejan pero cuando los malvados gobiernan los pueblos sufran Señor esperamos que esta convocatoria usted bendiga a todas las personas Dios de evidencia a todas las personas que están manejando o desarrollando este proyecto te pido Dios que los bendiga que los guarde y que el Espíritu Santo Dios sea poniendo palabras sabiduría inteligencia en los coordinadores de las personas que llevan este proyecto las metas las metas la visión de ellos es alcanzar a Nicaragua Dios mío es ver a Nicaragua libre, la vida y bendecida y esto lo vamos a lograr o ellos lo van a lograr solamente cuando pongan en todo proyecto en toda actividad esa convocatoria a usted tu palabra dice separado de mí nada podemos hacer gracias Señor te pido que bendiga a todas estas personas que están dirigiendo esto y a todas las personas que han venido de diferentes municipios de esta ciudad Señor bendíselo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios de venida este llamado que solo persigue la unidad nacional felicito a la única invitada especial de los que yo de la mía de las personas que yo había invitado que escuchó y atendió la invitación la joven doña Wendy Puerto ahí la dama de amarillo un representante de la de lo que se puede llamar la nueva forma de hacer COVID aquí estamos reunidos para precisamente cambiar la forma de hacer la forma actual de hacer política es la que nos ha llevado a los extremos en que estamos viviendo y es que tenemos que recalcar que estamos viviendo extremos que no se concebían como un hecho en una república y es que es lógico porque cada día que pasa hay más dictadura y menos república hay más relajo como dijo el escritor de la prensa y menos orden menos ley y por eso estamos aquí hoy en Chinatea tradicionalmente indiferente respondió respondió en el plazo como chinandegano que chinandega nuestra chinandega haya respondido es el comienzo es el comienzo de una lucha desigual y dura porque nos estamos enfrentando contra el imperio de la ley incorrecta todo lo que sale de incorrecto del gobierno inconstitucional de Ortega es una forma de antileg pero es una que nos castigan con la que nos azotan con una apariencia de legalidad y eso es grave cuando la ilegalidad toma visos de legalidad entonces es hora de unirnos y destruir ese imperio del mal en eso estamos nosotros enpeñados y por eso los felicito porque el estar aquí va un poco más allá de acudir a una cita de orden social o político ya ya lo estamos en esos en esos parámetros estamos un poquito más allá estamos en un país donde vendía cosas como estas cada quien dice un riesgo si me ven que ando aquí y estamos aquí porque estamos combatiendo al gobierno actual tendremos consecuencias y eso es lo que hace que funda el pánico que el temor se apodere de los ciudadanos y la república se une por eso es muy importante que estemos aquí por eso lo felicito por eso les digo que están cumpliendo con un deber moral el deber de oponerse a lo incorrecto y oponerse a lo ilegal y oponerse al delito constitucionalizado que es como estamos viviendo que sea el comienzo de muchos encuentros que quedan por hacer a lo largo y a lo ancho de la geografía de Nicaragua tiradega pues despuntó a nivel departamental lanzando el grito de unidad sí de unidad de unidad y no nada más de unidad no podemos estar hablando de cuestiones electorales porque no podemos estar pensando en elecciones cuando ya se sabe lo que pasa aquí lo que estamos hablando es de unidad de unidad nacional para derrotar el reglaje que está que está adueñado de Nicaragua para el perjuicio de todos nosotros los nicaragüenses mis felicitaciones y que Dios competiga como dijo el pastor porque esta lucha coge visos de de guerra santa porque se trata de todo eso el mundo empeñado en imponer políticas malignas que van contra la paz contra el progreso contra el desarrollo que van a favor de la dominación del servilismo y nosotros estamos totalmente opuestos y contrarios a eso somos de verdad y de voto de la justicia y de aquí estamos empezando muchas gracias por el amigo muchas gracias le damos la bienvenida a don Roberto que está con nosotros que se escuche el fuerte aplauso a la colectiva que nos acompaña a Luciano García bienvenido bienvenido sean todos que hayan con nosotros ya en la opinión que se han engabezado que se han recorriendo toda Nicaragua buscando esa unidad de todos los nicaragüenses que la vamos a grito de los nicaragüenses debemos unirnos en una sola bandera en la bandera azul y blanca así es la vamos a ver si se pone callado que no se está alzado a ver que se hace un aplauso eso es un aplauso que se está alzado una unidad una unidad una unidad es una de las unidad unidad que se hace unidad y nos va a hacer unidad 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 una unidad Por mi carajo, sí, por mi país, por la unidad, sí, por mi país Por mi carajo, sí, por mi país, por la unidad, sí, por mi país Queremos ser un futuro, no estamos alcanzando, no es imposible, estamos en unidad Por mi carajo, sí, por mi país, por mi país, por la unidad, sí, por mi país Por mi carajo, sí, por mi país, por mi país, por la unidad, sí, por mi país Bienvenidos, Edgar Chinamérica te saluda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se siente! ¡Siente! ¡Ok! ¡Estoy Nieto! ¡Estoy bien con Policados! ¡No vi nada! ¿Es bueno mesa? 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 ¡Gracias! 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 Reconozco la labor de que desde temprano han estado presentes haciendo muestras de patriotismo en este movimiento y acompañando a este movimiento de don Roberto Benzaña. Y por eso les pido de todo corazón que aplaudamos a este liderazgo. ¡Que viva la unidad! ¡Que viva la unidad! ¡Que viva la unidad! ¡La unidad! ¡La unidad! ¡No somos todos unidos! Este día es tan especial para todos. En este día que inició lo nublado, pero que hoy ya se ha puesto ese sol reluciente, la sangre corre de una manera más rápida por nuestras venas. Y es porque hoy, este día, la historia, la historia hoy nos vuelve a pedir unidad. Y es por eso que en nombre del movimiento a nivel de Chilandera, quisiera explicarles cuáles son estos puntos de los que estamos hablando para que no seamos masas como las de otros partidos. Para la gente que no sabe a lo que han metido nosotros, hoy tenemos que explicarles en qué consiste este proyecto y cómo nace. Y en qué se fundamenta también. Permítanme explicarles que el movimiento Unidad Sin, Nicaragua Primero, es una organización política, social, popular, moderna, incluyente, transversal, constituida conforme a los preceptos constitucionales de la República de Nicaragua, que promueven la unidad desde sus bases, sectores gremiales, grupos de la sociedad civil, partidos políticos y ciudadanos de la República de Nicaragua. Y digo que el movimiento Transpensal, porque ocupará, o se ocupará, de todas, uno de las realidades políticas y sociales de Nicaragua. Y uno de los objetivos principales del movimiento se habla de la unidad desde las bases, que es lo que vamos a explicar a continuación. Los ejes del movimiento de la unidad sí son los siguientes. Unidad sí está comprometido con la realización de otra nueva política. Estamos cansados de los políticos tradicionales. Estamos cansados de la misma manera electorera de hacer política. Unidad sí quiere romper el esquema, trabajando en todos los ámbitos sociales, desde las bases, y con propuestas constructivas para tener una Nicaragua menor. Y hacemos énfasis en la unidad sí, porque queremos ser bien claros en el sentido de que no es unidad de cúpula, no es unidad a nivel nacional entre los caudillos de turno, es unidad entre ustedes, es unidad entre este liderazgo de bases, de la gente que realmente es lo importante. Es la unidad del pueblo nicaragüense, no de las cúpulas. Eso es muy importante que lo tengan muy claro. Otra de las cosas que es importante aclarar es que nos han dicho cuando hemos andado hablando sobre este proyecto que ahora es 30 años que quiere ser el presidente. Entonces quiero que estemos claros que no es así, que don Roberto no está diciendo ahora yo soy el hombre y todos me van a seguir. No, no es eso lo que dice la unidad. La unidad es un llamado a elecciones primarias. Las elecciones primarias queremos institucionalizarlas y legalizarlas para que cualquier ciudadano, para que cualquier líder natural del territorio pueda aspirar a un cargo de dirección, a una alcancía, a una conservalía por medio de este mecanismo. Y toda gente que quiera y se siente capaz de aspirar a la presidencia de la República que lo haga por elecciones primarias. Pero los partidos tradicionales ni al mismo gobierno la interesa que hay en elecciones primarias. Este movimiento las promueve. Y eso es lo que dice don Roberto y el movimiento. Aquí queremos competencia. Aquí queremos que el pueblo diga quiénes van a ser sus representantes a todos los niveles. Y por eso es que desde el día queremos trabajar. No desde el 2015 cuando vienen las elecciones que solo usan a la gente para buscar los votos de la elección. No es lo que quiere unidad sí. Unidad sí quiere organización nacional de peleados por las primarias. Y otra de las cosas de los que está enfocado en movimiento, que ya sí, es que queremos fortalecer ese protagonismo femenino, ese liderazgo femenino y ese liderazgo juvenil que hoy por hoy femuna realidad en Nicaragua, en Chilaterra, en nuestro país. ¡Viva la unidad! ¡Viva la unidad! ¡Viva la unidad! ¡Unidad sí! ¡Viva la unidad! Al final, la meta, lo que nosotros creemos es un movimiento democrático, amplio, abierto, diverso y transversal, es el desarrollo económico y social de todos los nicaragüenses sin exclusión de ningún tipo. Hoy podemos ser testigos presenciales de cómo se privilegia a un grupo de personas. No solo por tener una tarjeta o un carnet o porque pertenecen a una estructura partidaria, pero unidad sigue ahí más allá de eso, porque eso es ilegal, inconstitucional e inmoral también. Y nosotros queremos que este desarrollo llegue a todos los nicaragüenses sin distinto a alguno, que la oportunidad, que el único requisito es ser un nicaragüés, eso es lo que quiere unidad seguir. Y también lo que el movimiento quiere es que todos nos podamos desarrollar en igualdad y en condiciones. Pero no estoy hablando de esa igualdad comunista, absurda, socialista de otros países y que todos los ciudadanos vivan en una miseria espantosa. Estoy hablando de igualdad ante la ley, que seamos tratados iguales, que en este país las leyes se respeten y que no haya nadie por encima de la ley. Estoy hablando de esa igualdad que todos tenemos a desarrollarnos y que por medio del desarrollo personal podamos progresar. No estoy hablando de otra igualdad, copiadas de otros sistemas políticos que han demostrado que somos para acá. Rápidamente, los principios del movimiento, además de la libertad, de la justicia, del Estado de Derecho, de la igualdad de la que él estaba hablando, quisiera enfocarme en tres aspectos importantes. El primero es la descentralización y la territorialidad. Unidad sí es fiel, creemos firmemente en la autonomía de cada territorio. Que cada territorio pueda tomar sus decisiones, pueda organizarse, pueda ser independiente políticamente y pueda gobernarse por sí mismo. Y no estar defendiendo de las decisiones que los cautivos de Managua no abrigan a poder decirnos quién es el candidato, cómo se deciden las cosas, cuando ni siquiera conocen la territoria y la realidad de nuestro país. Nosotros creemos que los líderes naturales son los encargados de decir cómo y quién es el candidato en cada lugar, cuáles son las políticas necesarias en cada lugar, porque conocen el lugar, porque conocen cada... porque conocen su territorio. Otro principio al que les quiero hablar rápidamente es el relevo generacional. Este relevo generacional tan mencionado, pero que también a veces es malentendido, es importante dejarlo claro. No estamos diciendo que las personas con mayor experiencia tienen que desecharse, porque hay mucho valor democrático que anda por ahí, con muchas ideas, con muy buenos aportes. Pero sí estamos de acuerdo porque hay ganas nuevas, proctas nuevas, juventud, mujeres, que nunca han tenido la oportunidad de poder aspirar a un cargo de elección popular, porque siempre son los mismos que Managua siempre viviendo. Y ya no queremos eso, queremos el relevo generacional entendido de esta manera. Unidad sí es un movimiento amplio, tolerante, en donde podemos caber rojos, azules, verdes, de todo color, y que el único requisito es el ser democrático. Ese es el único requisito que hay que tener, ser democrático. Pasamos, rápidamente. Unidad sí, además de tener metas políticamente bien definidas, también tiene luchas sociales. Y una muestra de esto es que ya se está trabajando en el desarrollo rural y comunitario en la zona de Ginoteca, con un proyecto muy significativo de café. Se le está ayudando a los catipultores de esa ciudad para que puedan comercializar en mejores condiciones el café, porque el gobierno lo empieza a pactar. El otro aspecto es que vamos a priorizar el tema del saneamiento, del agua potable, proyectos que también están enseñándose para que haya el financiamiento, y lo que se va a hacer realidad, las cosas que estamos diciendo. No queremos solamente quedarnos en el discurso electoral. Queremos hacer cosas, queremos hacer proyectos, queremos hacer realidades, queremos hacer cambios. También estuvimos presentes y solidarizándonos con la lucha de los ancianos en Managua y aquí en Chinaldera, porque el costo de la vida, las injusticias sociales que el gobierno de la ciudad nos está cometiendo son realmente abominables, estamos comprometidos con eso. Y fiscalmente, el medio ambiente. Ahora con el tema del canal es importantísimo saber que el medio ambiente va a sufrir un desastre, será un desastre en todo lo que es nuestra azota boscosa nicaragüense. Y por eso también estamos comprometidos con el tema. Unidad sí, Nicaragua primero está presente en todos los departamentos de Nicaragua, excepto en las regiones autónomas, en Rivas y Granada. Pero que estamos trabajando para poner estructuras, para tener presencia en esos lugares. Finalmente, quisiera decirles que Unidad sí, trabaja mediante cuatro comisiones que queremos hacer hasta que la nivel municipal en su momento, con la vida de organización. Estas son cuatro comisiones de finanzas, jurídicas, de organización y de una política que se va a encargar de llamar a la unidad en cada uno de los municipios de nuestra ciudad, en nuestro país. Este señor quisiera presentarse, aunque tal vez no han tenido la oportunidad de acercarse un poco a don Roberto, pero este señor ha sido el que ha venido promoviendo esta unidad, que a muchos les irrita, pero que es necesario trabajar. Y quisiera presentarle a don Roberto Vedaña, por favor, su comida de pie. Este es el hombre, que ha venido diciendo que la unidad, que ha venido a la comunidad para alcanzar el poder de la comunidad. Muchas gracias, don Roberto. Don Roberto Vedaña es un empresario marcatalero de Bien, Guatacupino, que tiene ya experiencia trabajando en el sector público como el Centro del Bajo, como expresidente en la Cámara Americana de Comercio, y como expresidente de la democracia. Míralos, por favor. Hoy estamos celebrando el segundo lanzamiento que ha habido en unidad sin, y el primer lanzamiento departamental, el 14 de julio. Ya tenemos fecha para ir a Matiguar, para ir a Trabasegovia, para ir a Masaya, y así encontrar toda una unidad sin y lanzar el movimiento en los diferentes departamentos de Nicaragua. Solo unidos podemos hacer grandes cosas. Yo quiero decirles algo. Después de esto, después de esto, con mucho termino, después de esta exposición que hemos hecho, yo quisiera hacerte conciencia que ahora este movimiento no es don Roberto, no es mío, no es de Guajada, no es de Guadalufano ni de Roberto, de ninguno. Este movimiento es de ustedes. En sus hombros descansa este movimiento. En sus manos está el éxito o el fracaso de este movimiento. Por eso es que ustedes tienen que ser multiplicadores en sus barrios, con sus familias, con sus vecinos, con sus familiares. Hoy, Nicaragua les pide que se vuelva a cumplir o a hacer ilegalidad ese compromiso histórico de 1990, cuando triunfamos con Doña Violeta, y para dejar de vivir en tanta injusticia, para dejar de vivir en tanta ilegalidad, en tanta corrupción. Que Dios nos bendiga a cada uno de ustedes, que Dios bendiga a Nicaragua, que Dios bendiga a la unidad, que Dios bendiga a los revestos, ¡Viva la unidad! Buenos días, invitados especiales, delegados de los diferentes municipios, en el departamento, amigos todos. En esta ocasión, quiero hablarles de un sector que es mayoría en este país, sin duda el más afectado, ya que carece de oportunidades de empleo y proyectos que benefician su desarrollo. Me refiero a la juventud y caragüense, a lo que les pido que levanten las manos. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Bueno, un fuerte aplauso para los jóvenes, ¿verdad? Amigos y amigos, en Nicaragua, como el resto de países latinoamericanos, políticamente somos afectados por un mismo marco. Es que aún seguimos peleándonos, ¿por qué? Por el color que tiene el gato, cuando lo importante es que gase a ratones. Me refiero a aquellos que siguen detrás de colores partidarios y no de calidad de liderazgo. Seguimos con líderes insípidos que nos han ofrecido alternativas a los problemas que afectan a la población. Es una necesidad que de nosotros mismos, es decir, ustedes a base, tienen que dar los primeros pasos para solucionar los problemas que nos han venido afectando. Debemos dejar atrás el odio, la indiferencia, las misiones personales y las pugnas que solo nos llevan a la instrucción entre nosotros. Desde mi opinión, no puede haber solución a estos problemas si la participación de todos es decir, dialogando en unidad, que es lo que quiere todo. La base tiene que dar valor a la necesidad de unidad y forzar las diferentes fuerzas políticas a unirnos como única alternativa para combatir la dictadura orteguista. No es posible que ante las múltiples necesidades de empleo que tenemos los jóvenes, este gobierno recete valores danzaquipis para la pareja Ortega Turillo. Señores, los jóvenes no alcanzaremos nuestro desarrollo muchachos y gallinas. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Estos beneficios, entre comillas, solo han incrementado el río de jóvenes que buscan mejor vida en otros países, han emigrado abandonando a sus familias para mandar ayuda económica, pero muchas veces a búsqueda encuentran la muerte. Lo peor es que hasta el día de hoy los más de un millón de nicaragüenses que viven fuera de este bello país no cuentan con ninguna ley que los proteja por parte de este gobierno. Yo quiero preguntarle a la gente que está aquí ¿cuánto tiene gente afuera viviendo? ¿Cuántos jóvenes están afuera? Incluso muchos de los que están aquí han sufrido la pérdida de un joven, de un hijo, de un sobrino porque por buscar la vida encontró la muerte. Por eso existimos empleos dignos, oportunidades que nos permitan nuestro desarrollo en este país y proyectos que beneficien a la juventud nicaragüenses. Esta demanda de forma personal no tendría ningún valor. Debemos estar unidos, debemos unir nuestras voces, debemos unir nuestras fuerzas y nuestro liderazgo. Debemos exigir la unidad. ¿Cuántos quieren la unidad esta mañana? unidad. Primero unidad, 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 Basta ya de aguantar a estas paredes de lujos del orden de los muridos y poniéndoles cualquier cosa por estar en el poder. Desde hoy me sumo como miembro 100% activo con disposición de tiempo y por qué no decirlo de recursos al movimiento Piedasey y Taraguapinero que ha venido y se ha visitado los diferentes líderes en este país. Muchas gracias. ¡Unidad! 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 Buenos días amigos y amigas líderes de todo el departamento de Chinatera. Buenos días amigos que nos visitan de los otros departamentos. Buenos días. Señor Roberto Aventaña, de los que nos acompañan en este momento de unidad. ¡Unidad! 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 Como mujer representante del campo, me siento agradecido al estar con todos y dirigirme a todos, hombres y mujeres que compartimos los mismos sentimientos de unidad. En la lucha para buscar el cambio que tanto necesitamos en nuestra querida Caragua. Todas las mujeres del campo queremos la unidad. Estamos llamando a poner un granito de arena con la unidad de todas las fuerzas demográficas. Hoy más, muchas esperanzas de este lanzamiento de unidad. Desde este lugar les hago un llamado a los representantes del PLC, del PRI, del APRE y los conservadores, el ALN y la resistencia, líderes, de base, afín a todo aquel que ame a nuestra querida Nicaragua, a que se sumen a este movimiento de unidad, porque solamente unidos podemos derrotar al oteguismo juridista. avance y afín a todo aquel que ame a Nicaragua a que se sumen a la unidad, porque solamente unidos podremos derrotarlo. En el campo, mujeres y hombres, necesitamos trabajo, no promesas infelicidas. ¿Dónde está el campo que quiere la verdad? ¡Levanten aplausos, por favor! Nuestra juventud desfila día a día hacia otros países buscando alternativas. Necesitamos que los beneficios de los programas y proyectos lleguen al campesinado sin color político, como hasta ahora se ha estado viejo. y desfila, bendiciando a cuantos de la cúpula ron y negra. Por eso estamos aquí, para comenzar a integrarnos en este movimiento desde ya y salir a buscar a nuestros amigos, vecinos y barrios, a quienes vamos a llevar noticias que aún, que hay un movimiento en Nicaragua y que clama justicia, igualdad y oportunidad. ¡Viva la unidad! ¿Dónde estamos las mujeres del campo? Somos mujeres del campo, que conozco los problemas que nos agobian. Pienso que los líderes de distintos partidos deben de cambiar. Su conducta política, el pueblo nicaragüense demanda un cambio. ¡Pero un cambio! ¿Cómo? Con la unidad, el cambio. Pero, pero, verdaderamente, no me digas. La unidad es una necesidad, una simple palabra. ¿Para encuagarse la boca? No. Soy una convencida que solamente unidos podremos lograr nuestros sueños. De lo contrario, ni nos llamen. Ni nos pretendan engañar. Aquí solamente hay una solución. Unidad. Unidad y más unidad. ¡Viva la unidad! ¡Viva las mujeres! Muchas gracias, que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias, mi amiga, por estas palabras. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Digámosles una taquilla a la pareja Ortega Murillo. Personas que se han burlado, verdaderamente, de nuestra necesidad. ¡Viva la unidad! 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 ¡Gracias! 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 Y mucho dolor a la piñita, como muy fallo que me encanta Y en su playa flor a la que aquí de Mayano, y allá para que no pueda estar Pues la polla es la boca como faigila, y la incomoda que la polla es la color Pues la polla es la que grita, que huele a esta rosa, que rica, que es claro Pues la polla es la color a mi, y salto por los de la hogares, todos de aquí no da Pues la polla es la mejor, feliz, 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 feliz ¡Gracias! 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 Decía hablando de que hoy se dice que existe un respeto y se le está restituyendo ese derecho ¿Cuántos de ustedes le escuchaban en la televisión decir le estamos restituyendo el derecho? Yo creo que todos hemos escuchado esas palabras que se le están restituyendo el derecho ¿Y saben qué? No se puede restituir un derecho cuando no tienen derecho ni a vuelta y eso lo decían al fin no tienen derecho a poder reclamar cuando se le están violentando esos derechos hoy en día a todos los trabajadores dentro de la educación salud dentro del mismo gobierno no se le está respetando ese derecho de reclamar cuando se le está violentando cuantimás a nosotros les aseguro que la mayoría que estamos aquí no le trabajamos al gobierno si no se nos respetan a los propios de ellos mucho menos a los demás por lo tanto es necesario y necesariamente que estemos unidos porque este momento es el preciso a como decía anteriormente este no es un partido político es algo que nos une en una labor social con un énfasis político y cuando yo digo esa labor social es que todos tenemos esas mismas problemáticas nos sentimos oprimidos, golpeados y yo creo que es hora de decir basta ya y cuando ustedes como líderes digan basta ya chinandega va a resurgir y así Nicaragua también y es momento que digamos basta ya repitan conmigo basta ya basta ya basta ya y es necesario y es necesario que nosotros unidos luchemos por una nueva Nicaragua ¿cuantos quieren una Nicaragua democrática? levanten sus manos ¿cuantos quieren una Nicaragua democrática? eso es lo que queremos nosotros los nicaragüenses una Nicaragua donde podamos participar podamos elegir y ser electos no imponiéndonos ni ante lazo ni a través de instituciones estatales diciéndonos este es su presidente violentándose los derechos constitucionales un día me preguntaban a mi que derechos constitucionales se han violentado y le respondí mi pregunta sería ¿cuántos derechos constitucionales no se han violentado? porque hoy en día se han violentado casi todos los derechos que se han establecido la constitución política entonces no me queda más que seguir felicitando a todos los líderes del departamento de Chinatega a los líderes del municipio de Chinatega y ya saben todos unidos todos unidos y vamos unidos unidad sí unidad sí unidad sí unidad sí unidad sí esta mañana don Roberto felicidades por este esfuerzo de unidad que ha hecho Luciano Edgar todos pertenecemos a una nueva generación de políticos generación excelente yo creo yo creo que Nicaragua está llamada para parajar destinos y eso y ese destino usted y yo lo podemos hacer ¿usted lo cree? ¿cuántos lo creen? ¿cuántos creen que en el 2016 la elección se puede ganar en el Nicaragua? ¿cuántos lo creen? ¿cuántos dicen sí a ese proyecto? ¡Viva la unidad en el 2016! ¡Viva la unidad de las fuerzas que me quedó la unidad! ¿cuántos lo creen y pueden avanzar su mano? ¡Sigan la unidad! ¡Sigan la unidad! Podemos ganar las elecciones en el 2016 pero eso no depende de mí ni de Roberto ni de ella ni de Luciano depende de un pueblo depende de una nación depende de usted depende del joven depende del hijo de la mujer por eso esta mañana yo le voy a decir que sí a este proyecto la democracia cristiana ha apoyado proyectos con misión de nación y creemos que este proyecto tiene la visión de nación y marquemos destino podemos hacerlo la democracia cristiana busca la primacía del bien común la justicia social la opción preferencial por los pobres y el despejo al Estado Social de Derecho Nicaragua acaba de ser entregada a un chino a One League Nicaragua va a ser partida en dos y se le entregó la mitad de la nación o más dice el señor que el proyecto de debilidad para el canal interoceánico le costaría 900 millones de dólares hay un proyecto de factibilidad que costó apenas 14 millones de dólares y es no tocando el lado de Nicaragua y no tocando el agua potable y no poniendo en riesgo los recursos naturales de Nicaragua nosotros queremos el canal queremos también que haya progreso para la nación pero no nos diga de entregar la soberanía a un pueblo nuestra soberanía que tanta sangre nos ha contado no le mentiría si le pidiera que vivan que vivan que vivan por la democracia no le mentiría si le pidieran que Honduras que Costa Rica y que aún Colombia tienen parte de nuestra tierra tienen parte de nuestra gente tienen parte de nuestra sangre porque Nicaragua es una nación bendita por Dios Dios le dijo Abraham en el libro de Génesis en el capítulo 12 de Génesis le dice le haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición y bendeciré a los que te bendigeren y a los que te maldecieren y yo creo que esa promesa también es para Nicaragua también es para nosotros y la nación escribieron los padres para poder más que sus hijos entraran a la casa en ataú Porque algunos entraban, cuando corría con Juan y mejor fuerte, entraban pocos, mandos, ciegos, pero cuando no entraban ningún ataúd a su casa, muchos, tal vez hasta los que están acá, ni siquiera pudieron ver a sus hijos porque les llevaron unas cepas de chamuite en los ataúdes. Eso vivimos en los años 80. Hoy Nicaragua despierta porque la juventud está tomando las riendas de esta nación. Los ganadores de la lucha, del adulto mayor, de la pensión reducida fueron los jóvenes que se mantuvieron firmes y estarán firmes y seguiremos apoyando a los adultos mayores porque deben de recibir la pensión reducida. Porque es justo que nuestros padres perciban el dinero que por tantos años trabajaron. Porque vivan los adultos mayores y esta nación que vivan, que estamos aquí. José López Obrador, que es demócrata cristiana, es presidente de la juventud, estuvo palmo a palmo con ellos. Y esto, con los adultos mayores, esa juventud necesitan un salado. Pero los padres me dijeron, aquí hay gente que quiere, va a estar con un salado. Un salado, 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 un salado. Yo no me quiero tomar más tiempo porque yo sé que su tiempo es valioso y el tiempo de todos los que tienen que decir y aportarlos. Que viva Nicaragua, que viva Nicaragua, que viva la juventud, que viva las mujeres, que viva los niños que son el futuro de esta nación, que vivan los niños de Nicaragua. Hay que trabajar con los niños, hay que trabajar con los jóvenes, hay que trabajar con las mujeres. Necesitamos olvidarnos de la política y la abrata y empezar a trabajar con una nación. Pero eso lo vamos a hacer en el 2016, cuando nos llevemos las elecciones en gordo. Porque vamos a ganar los presidentes, vamos a ganar los presidentes, vamos a ganar las elecciones. Porque esto es lo que está haciendo de esta, que necesita Nicaragua, que viva la juventud de los hombres. Yo quiero terminar, yo quiero terminar con esto y decir, quiero terminar mi intervención. Y es una vez que me traigo también a Nicaragua y en este momento me viene al corazón compartir con ustedes este poema que dice Nicaragua, Nicaragua, madre, que pudiste tantas rubias, bellezas y tropical tesoro. Tanto lago de azules, tanta rosa de oro, tanta paloma dulce, tanto tigre de zaharén. Yo te agradezco porque en ti forjé mi empeño, la caja de tesoro, tan recuerdo. Yo te ofrezco, yo te ofrezco mi esfuerzo y mi nombre y mi suegra. Rubén Darío, que viva la democracia, muchas gracias. ¡Que viva! Y que viva Chimantega también, que viva Chimantega, buscando la unidad hoy. Y que viva Chimantega, buscando la unidad hoy. Unidad sí, unidad sí, unidad sí, unidad sí, unidad sí. Muy buenos días a todos. Quiero agradecerles a nuestros hermanos Chimantega. Quiero agradecerles a nuestros hermanos Chimantega, por esa amable invitación a este gran proceso de unidad. También quiero darles gracias a Dios por habernos permitido estar reunidos nuevamente como hermanos. Ya que hay algo que nos ponen, tenemos muchas cosas que ya nos ponen hermanos. Y son nuestras necesidades. Tu necesidad, la tuya, la tuya y la mía nos tienen acá. Es el mismo objetivo. Antes, quisiera que se me hicieran presente que para mí son los símbolos de la dignidad de este país. Ya que todos mis concejales son dignos porque no fueron a rebajarse ante un curul que fue albinado por el Consejo Supermonetral. Pero quiero simbolizar esta gente digna con doña Rosario Premiño. Quiero que pasen, por favor. Y quiero hablarles, hermanos de Chimantega, quiero hablarles, hermanos de Nicaragua, de ese valiente hombre que el 8 de enero del año 2012 se le opuso ante la posición de Daniel Ortega, Don Ángel Gómez, pase don Ángel Maratéa. Quiero hablarles, hermanos de Nicaragua, No es aquel que le gusta, no es aquel que le gusta que lo lleguen a abrazar. No es aquel que le gusta gobernar, porque en el principio los líderes no son más que servidores del pueblo. Y para ser un líder, un verdadero líder, no vende su conciencia a través de un curul. Yo los invito, hermanos, yo los invito, hermanos, yo los invito un día a Ciudad Río. Y si quieren conocer el trabajo de Marisa Briones, basta con que se monten en un bus. Y van a ver a Marisa con sus panas de fresco en los pasillos de un bus, dignamente ganándose el pan y renunciando a ese club. ¡Que viva la unidad! ¡Que viva la unidad! Hermanos, los invito, si quieren conocer mejor a doña Rosario Treminio, que orgullosamente llevó su apellido, ¡Basta con que se vayan al kilómetro 74 de la carretera Panamericana y bajo la sombra de una ceiba la van a encontrar vendiendo sus tortillas con frito! ¡Pero tampoco se fue a acreditar! ¡Que viva la unidad! ¡Unidad sí! ¡Unidad sí! ¡Unidad sí! ¡Unidad sí! ¡Unidad sí! ¡Pero qué precioso y qué valiente es el hombre cuando practica la dignidad como estas dos valientes mujeres! ¿Ustedes recuerdan aquel 8 de enero que fue la toma de posesión del inconstitucional Daniel Ortega? ¿Ustedes recuerdan que en los periódicos y todos los medios de comunicación se decía que el señor Darío tenía un preso político? ¡Conózcanme a don Ángel Gómez! ¡Dónde un fuerte aplauso a Ángel Gómez! ¡Cinco meses! ¡Cinco meses! ¡Cinco meses don Ángel metido en una barcolina! ¡Y recuerdo que el día que se le hace el jurado se le paró enfrente a la juez y le dice ¡Vos me tenés preso por política porque yo soy inocente! ¡Y si querés meterme de nuevo para allá me voy! ¡Un fuerte aplauso a Ángel Gómez! ¡Un fuerte aplauso! Por eso hermanos, quise que ellos pasaran para que conozcamos el rostro de la dignidad. Esa dignidad hermanos que nos han venido pisoteando desde hace muchos años. Yo recuerdo mi primer voto, yo lo ejercí aquel 25 de febrero de 1990 con doña Violeta. Y en 1990 hermanos, nos unimos, el 62% de los nicaragüenses, nos unimos para darle fin a una dictadura sangrienta. En el año 96 hermanos, nos unimos con el 52% pero lamentablemente nos desunimos porque perdimos la dignidad. ganamos la unidad, pero perdimos la dignidad porque nos dejamos llevar por la sed del poder, por la sed económica y el hombre para ser libre, el hombre para tener dignidad no debe negociar sus principios. Y en el año 2000, como de Enrique Bolaño, también conquistamos y nos unimos el 53% de este país, pero también perdimos la dignidad. Y lo más horrible hermanos, aquí no vengamos a echarle culpa, que fue el uno, que fue el otro. Examinemos nuestra propia conciencia, por qué nos dejamos engañar en el 2006. Porque nos dejamos, nos dejamos engañar por programas políticos y dejamos a un lado la soberanía nacional. Adoptamos una bandera política y agarramos la bandera de Nicaragua y la tiramos por la borda. Y eso es perder la dignidad. Por eso le digo hermanos, que la dignidad nos tiene que hacer grandes. Y la unidad que estamos buscando hermanos, no solamente es para las elecciones de 2016. La unidad que estamos buscando hermanos, es para hacerle oposición a aquel que dice que Nicaragua está limpia, que Nicaragua es bonita. ¿Cómo va a ser bonita en Nicaragua hermano, con lo que estamos viviendo? ¿Quieren que hablemos un poquito de Nicaragua? Para mí, para mí hermano, que tuve que vivir, tuve que ver la sangre derramándose en las calles. Para mí Nicaragua es aquel grupo de campesinos caminando por sus paredes a labrar su tierra. Para mí Nicaragua es aquella maestra que de tempranas horas del día se conduce hasta el centro educativo a llevarle el alimento del saber a ese grupo de niños. Para mí Nicaragua es aquella madre textilera que se conduce a una zona franca para traer el alimento de sus niños. Eso es Nicaragua hermano, para mí Nicaragua, para mí Nicaragua es aquel hombre que realmente se llena de principios y de valores. Aquel hombre, aquel hombre que dice, mi dignidad no tiene precio porque mi dignidad fue concebida desde el primer momento en el vientre de mi madre. Nicaragua para mí Nicaragua para mí es aquel grupo de jóvenes luchando, peleándole los derechos a un grupo de ancianos que se le estaban siendo atropellados. Para mí eso es Nicaragua, para mí Nicaragua, para mí Nicaragua es aquel pueblo que el 5 de noviembre fue masacrado. Eso es Nicaragua hermano, para mí Nicaragua es aquella sangre que se derramó el 5 de noviembre en Ciudadadío. Para mí Nicaragua, para mí Nicaragua es hermano, aquel pueblo huyendo de las palas, asesina, disparada por un opresor, dictador que tenemos hoy en Nicaragua. ¡Nosviembre! Esa es la realidad hermano, esa es la realidad hermano. tenemos que ser hombres de valor no podemos ser cobardes porque muchos vendrán diciendo yo soy el hombre pero recordemos aquel evangelio cuando Jesús le dijo a sus discípulos muchos vendrán en mi nombre pero serán falsos profetas hermanos si un arquitecto dice que edificar este edificio del techo para abajo yo le diría a este arquitecto que es un rojo como locura va a ser la que nosotros podamos cometer en esta unidad comenzar a unirnos desde las cúpulas para las bases no hermanos comencemos a desiglar a Nicaragua desde las bases comenzando los directos unidad sí un niño pedí ya para terminar y le disculpan que le robé creo que 10 minutos del tiempo de la gente pero quiero decirle que hablar de unidad es hablar de mujeres es hablar de mujeres que hablamos de hombres y bendito y alabado a ver el nombre de Dios porque en este bendito hoy habremos hombres de valor no habremos hombres robantes hermano yo los invito unos como todos no importa no importa no importa de que el partido venga no importa si sos evangélico sos católico sos adventista sos ateo no importa hermano porque Nicaragua está representada en esa criaturita Nicaragua está representada en tus hijos Nicaragua está representada en el poderito en ese ancianismo que hoy están atropiando tu derecho esa es la necesidad y esa es la razón por la cual debemos unirnos para que un día Nicaragua vuelva a ser libre y cuando dije que vendan todos esos profetas ustedes recuerdan a que batalla nos cuenta cuando alguien decía aquí Nicaragua levanta ti anda y esa Nicaragua que un día la hizo levantar un día la vendió por el 35% y eso no se y eso son los buenos profetas de los que queremos hablar la mañana de hoy tenemos que ser hombres mujeres y hombres inteligentes unámonos todos queridos hermanos por el bien de Nicaragua por el bien de nuestros ancianos por el bien de nuestros jóvenes estos jóvenes valientes os digo ya quisiera tener ese rayo también para estar en las calles volando sin embargo el 5 de noviembre en Darío le dijimos al frente sandinista aquí hay de los que ponen la caída pero de aquella la caída y van a pasar cinco años van a pasar cinco largos años y en frente sandinista en Darío no va a ver a un concejal sentado en una silla que no le pertenece por eso por eso es que en nuestro movimiento en Ciudad Darío primero unidad y unidad ¿por qué? unidad porque en Darío logramos alcanzar la unidad de las elecciones municipales y dignidad ¿por qué hermanos? porque tenemos dos héroes José Miguel y don Vidal Obaldo que igual que Pedro Joaquín Chabón lo personal entregaron su vida en las calles amando la democracia y por esa dignidad de esos hermanos caídos Darío va a decir siempre territorio libre de los orteguistas de los orteguistas así es que queridos hermanos les agradezco mi profundo agradecimiento a ustedes sinandeganos y Matayalpa tiene las puertas abiertas para el sinandega porque este proyecto es de todo así es que queridos hermanos que Dios me lo ofendía que Dios me lo ofende que Dios me lo ofende con el poder un gran abrazo un gran abrazo a Evel Matamor un aplauso a Evel Matamor ejemplo de Líder de Líder un gran abrazo de Líder de Líder de Líder de Líder de Líder Por mi país, por la unidad, sí, por mi país, por Nicaragua, sí, por mi país, por la vida, sí, por mi país. Se me voy ha fallado, no vuelves al pasado, se me voy a unirar, 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 unirar. Por Nicaragua, sí, por mi país, por la unidad, sí, por mi país, por la unidad, sí, por mi país. ¡Viva la mujer! ¡Viva la mujer! ¡Viva la mujer! Que representa, obviamente, el alto trabajo de don Jorge Cuadra, de José Luis Rojas, de Oscar Mayrena, de todo el grupo, el propio organizador que han hecho posible esta reunión. Pero también quería te iniciar con un abrazo de Oscar, comandante Culebra, mi amigo, que hemos estado trabajando juntos. Como hermanos, como hermanos, en muchos años, tenemos una linchada especial, pero principalmente no solo porque hemos trabajado juntos, como hermanos, defendiendo la democracia en estos años de libertad, pero por mi respeto, pero por mi respeto y admiración que le tengo a él en representación. Y aquí anda también el comandante Ioni, anda don Julio Celaya Rojas y don Juan Valdivia, ¿dónde está don Juan? Está enfermo, pero estuvo temprano aquí acompañándonos, casualmente, para decir presente a la lucha, a la batalla que debemos de continuar. Pero esa batalla, que hoy en día no es con armas, sino que esa batalla, hoy en día es de corazón. Y por eso es que nuestra bandera, querido, nuestra bandera, casualmente, tiene arriba de la unidad, sí, un corazón. Y los colores son azul y blanco, y casualmente hoy, día 14 de julio, es el día de la bandera. Y qué mejor forma de conmemorarlo, que don Jorge representa, promueve, y milita y apoya a ese gran movimiento azul y blanco que es de aquí en el occidente. Hoy decimos presente a esos colores azul y blanco, hoy día de la bandera, el azul que representa la justicia y la lealtad. Y el blanco, que simboliza la pureza y la integridad. Y nosotros a esos dos colores azul y blanco, le sumamos el color rojo, porque simboliza el corazón. El corazón, como les dije, con el que debemos seguir y buscar la unidad, seguir hacia adelante, para alcanzar la democracia, la libertad, la igualdad, la fraternidad y la independencia. Esos cuatro principios, libertad, igualdad, fraternidad e independencia, es el tema de un país muy lejano, que también tiene los colores azul, blanco y rojo, que es Francia. Y hoy, 14 de julio, se conmemora, casualmente, la batalla de la Bastilla, que dio inicio a la independencia de Francia y a la independencia de muchos países. Muchos países nos inspiramos en esa revolución francesa. Y casualmente hoy, los aplaudimos y le mandamos un mensaje de felicitación al embajador francés en Nicaragua, que hace un par de días escribió un artículo en la prensa y dijo, no somos alineados a Estados Unidos, porque no le permitimos el vuelo aéreo. Al presidente Evo Morales, que traía al agente de la CIA, que le estábamos ofreciendo asilo en su país, al igual que Venezuela y que Nicaragua, no somos alineados, le digo, somos aliados de un país, Estados Unidos, que después de una guerra nos dio la mano. Y de la misma forma que Francia le dio la mano también a Estados Unidos para lograr su independencia. Y casualmente, hoy le hacemos un llamado a esa clase política, a esa clase gobernante, y ahí incluimos a la comunidad internacional, ahí incluimos al gobierno actual, pero también incluimos a los empresarios. Y quiero decirlo con nombre y apellido, específicamente al COSEP. Hoy recordamos la frase de Roberto Terán, presidente del COSEP, en tiempos del gobierno del doctor Arnoldo Alemán, que dijo, gobernantes, tengan compasión por Nicaragua. Hoy nosotros le diríamos, empresarios, tengan compasión por Nicaragua. ¡Pónganse la mano en el corazón! No sean parte, a como le llama el Papa Francisco, de esa globalización de la indiferencia. La globalización de la indiferencia. Y Monseñor Silvio Báez, le dijo, el Dios dinero. Hoy no vengo a culpar la pobreza y los destinos de Nicaragua a una persona, o a un gobierno en particular. Casualmente, del Papa Francisco, recientemente, en una visita a una isla italiana, donde llegan muchos inmigrantes, una isla que se llama La Medusa, es una isla turística, donde hay mucho dinero, pero llegan muchos inmigrantes africanos, principalmente musulmanes, no son cristianos. Y el Papa Francisco, al ver tanto sufrimiento, porque le llaman inclusive el mar del cementerio, porque ahí pierden la vida, muchos buscando esa libertad, muchos africanos musulmanes buscando la libertad a la puerta de Europa, que para ellos representa esa libertad. El Papa Francisco dijo, ¿Quién es el responsable? Hoy, igualmente, yo les preguntaría, les pregunto a ustedes, ¿Quién es el responsable de que estemos en esta situación? El Papa Francisco contestó y dijo, son los corazones anestesiados, los responsables, los corazones anestesiados. Hoy, yo felicito a Chinandera, porque es el primer departamento que está despertando esos corazones, que está demostrando esos corazones, rojo, vivo, latiente, diciendo sí y diciéndole no al miedo. ¡Viva el tío! ¡Viva el tío! ¡Viva el tío! Pero así como le hago un llamado a la clase política, también aprovechamos para hacerle un llamado y acompañado de unas felicitaciones a esa juventud nicaragüense, esa juventud nicaragüense valiente. Y quiero que me acompañe Luis Herrera, creo que no hubiera estado por aquí, pero que también me acompañe Luden, Luden Rosales, Jairo, no sé si Jairo, Jairo estaba temprano, seguro con el calor está tal vez afuera, Jairo Contreras, Esler, Esler Sobalbarro, ¿Dónde está Esler? Oscar, Oscar, por supuesto, venga Oscar, usted representa la juventud de humildad, sí, aquí son jóvenes de diferente movimiento, de diferente forma de lucha. Lisset y Peter, ¿dónde está Lisset y Peter? Lisset y Peter, tal vez pueden llamar a Lisset, que carichosamente le decimos la loba, mejor conocida como la loba, ahí viene Esler, pero Lisset y Peter, estuvieron casualmente hoy, y queremos que también, conmemoremos y recordemos, esler Sobalbarro, otro joven de otro movimiento, de lucha, que han estado en la calle, no solo acompañando al adulto mayor recientemente, y fueron encarcelados recientemente, pero también estuvieron en hueca de hambre, pasando hambre el año pasado, y creo que viene Peter y Lisset, cariñosamente conocida como la loba, un aplauso para la loba, ¡Viva la juventud! ¡Viva la juventud! Pero estos jóvenes, y yo sé que aquí el salón, está lleno de muchos jóvenes valientes, que merecen, que igual, nos hagamos pasar adelante, pero estos jóvenes han estado haciendo la lucha, de diferentes trincheras, yo quería mencionar, y recordar, que Lisset, por estar pasando una huelga de hambre, mientras estaba embarazada, el 19 de julio, de la misma forma que hace dos semanas, sacaron a los jóvenes que estaban apoyando a los ancianos, de esa misma forma, llegaron y destrozaron su champa, llegaron y destrozaron sus casas de campaña, sus lugares donde estaban haciendo protesta, frente al Consejo Supremo Electoral, pidiendo que se nombren los m****** de la sociedad, actualmente, no los acompañamos, no los solidarizamos, Luis Herrera lo tuvimos que sacar en camilla, con suero, casi muerto, pero él puso su grano de arena, y ese grano de arena, y ese esfuerzo que han puesto, no es en mano, así que yo lo felicito, y una mención especial también a Lúden Rosales, Lúden es un joven que es del Comité Ejecutivo Nacional, del CED del PNC, y hoy sabemos que hoy no es tiempo de partidos políticos, sabemos que la sociedad civil, y que la mayoría de la ciudadanía de Nicaragua, está hastiada de los partidos políticos, pero por culpa de los caudillos, por culpa de los que se adueñan de esos partidos políticos, hay jóvenes valientes como Lúden, que levantan esa bandera, de esa institución que sí vale la pena, y desafían al noito alemán en su cara, él no es un joven, guarrego, la mebota, él está hoy aquí presente, así como hay muchos jóvenes probablemente del PRI, o hay muchos jóvenes de otros partidos políticos, con el gran riesgo, que le vuelen la cabeza, así como ya no las han volado mucho, por estar llamando a la unidad, muchas gracias y felicidades, por acompañarme y estar aquí hoy en día, esta jovenzú es la que va a hacer posible, junto con las mujeres, la unidad que estamos buscando, pero para lograr una unidad, tenemos que cambiar la cultura política de Nicaragua, esa es casualmente la misión de Unidad Sí, y por eso es que Oscar Mayrena dijo, que Unidad Sí es un movimiento social, un movimiento social, que naturalmente tiene una incidencia política, porque estamos llamando a la unidad, a través de elecciones primarias, sabemos que eso nunca se ha realizado en Nicaragua, y casualmente muchos líderes de partidos políticos dicen, que en Nicaragua no es posible, que vergüenza me da, que algunos líderes que han sido, primero mandatarios, que algunos líderes que han sido, candidatos a presidente, digan, eso no puede ser posible en Nicaragua, y si no tenemos la capacidad de soñar, si no tenemos la capacidad de construir, grandes proyectos, casualmente el Papa también, menciona que los cristianos, estamos formados, y estamos mandados al mundo, para hacer grandes proyectos, y transformar las sociedades, y eso es lo que queremos hacer en Nicaragua, así que sí es posible, hacer primarias en Nicaragua, y casualmente, por eso es tan importante, la presencia, de Edgar Matamoros hoy, con nosotros, porque él logró la unidad de la NIO, y logró ganar las elecciones, con un consejo supremo electoral, tan traumático, pero también, tan importante, es Edgar, que dijo sí, a la participación ciudadana de NIO, con la presencia de Luciano García, mi hermano, y mi amigo de niñez, mejor conocido como Chanito, Chanito, era el candidato al alcalde, para Managua, y al ser el candidato al alcalde, naturalmente, Managua, siendo demócrata, él debería ser nuestro alcalde actual, pero en ese momento, la voluntad popular de Managua, y los pactos, que se estaban manejando, y el sistema fraudulento, las condiciones de Managua, no eran las apropiadas, y él dijo, no me presto a este juego sucio, y por eso es que, tanto Edgar, como Luciano, son importantes, en esta unidad, uno le dijo sí, a la participación ciudadana, los dos le dijeron sí, a la participación ciudadana, pero en el caso de Managua, la voluntad de Managua, era no participar, en las elecciones, y casualmente se vio, con el abstencionismo, uno participó, el otro no participó, para el 2016, lo que tenemos que lograr, es casualmente, las primarias, y aquí, me quiero referir, un minuto, a casualmente, como dijo Oscar Valena, la misma prensa, el periódico, por la cultura, política que tenemos, creen que este movimiento, es para promover, a Roberto Vendaña, y tal vez, algunos de ustedes, con buena intención, con cariño, vienen aquí, a apoyar, a Roberto Vendaña, pero yo quiero decirle, que en eso estamos equivocados, y queremos cambiar, la cultura política, en el viejo, donde Danilo, hubo un joven, que me preguntó, y como sabemos, que no te vas a endiozar, de la misma forma, que se endiozó, Arnoldo Alemán, y se endiozó, Eduardo Montalegre, y yo les dije, yo soy humano, yo soy pecador, si ustedes, me endiozan, yo no voy a endiozar, pero casualmente, por eso, tenemos, que cambiar, la cultura nuestra, y empoderar, a los ciudadanos, y por eso, es que tenemos, que tener primarias, para que del viejo, para que de Chichinalpa, para que de Somotillo, para que de Villanueva, para que de Corinto, para que de aquí, de Chinandega, salgan, los, las mejores líderes, las mejores mujeres, los mejores jóvenes, a través de elecciones primarias, que nunca nos han consultado, a quienes queremos, que llevemos, como candidato, a concejal, como candidato, alcalde, como candidato, a diputado, yo estuve en Venezuela, el año pasado, en febrero, del 2012, cuando se eligió, a Capriles, como presidente, como candidato único, pero se eligieron, gobernadores, se eligieron diputados, se eligieron alcalde, candidato único, por la mesa, de la unidad, democrática, y eso empoderó, no solamente, a los militantes, de los partidos políticos, pero a la ciudadanía, que es lo más importante, y hoy veo, casualmente, en este salón, principalmente, esa ciudadanía, que tenemos, que inspirar, que tenemos, que motivar, porque no la podemos, culpar, que estén, ya defraudadas, de tanto engaño, de tanto pacto, pero tenemos, que nosotros, volvernos, misioneros, nuestra misión, es cambiar, la cultura política, con el corazón, no con el corazón, anestesiado, como dice el Papa Francisco, sino con un corazón, vivo, diciéndole, Nicaragua, primero, primero, Pudiera, y quisiera, concluir, mencionando rápidamente, lo que estamos haciendo, y lo que hemos hecho, en unidad, en estos dos meses, desde que hicimos, el lanzamiento, porque no podemos, perder esta oportunidad, de estar, cara a cara, porque casualmente, todavía, como estamos, sumando, miembros, como estamos buscando, esos misioneros, nosotros mismos, se nos dificulta, la comunicación, y algunos, dicen, que fue, una llamarada, de Tusa, el 25 de abril, conmemorando, la democracia, de 1990, donde, la biblioteca, de Chamorro, hicimos, el lanzamiento, a nivel nacional, en Managua, ha transcurrido, ya casi, tres meses, y algunos, medios, de comunicación, nos han censurado, porque son, parte del sistema, son, parte, de esa empresa, privada, miedosa, que, enviosa, al dinero, y otros, son, parte, también, del partido, gobierno, que nos está, gobernando, que está, en el gobierno, pero, no nos hemos, quedado, brazos cruzados, hemos, estado, hombro a hombro, a la parte, del adulto mayor, y no, solo, defendiendo, la pensión, que se merece, esa pensión, reducida, sino, que hay, una ley, 720, del adulto mayor, y ahorita, el gobierno, le quieren dar, a todo el comendero, a la UNAM, diciendo, que están sentados, dialogándoles, y dándoles, un montón de cosas, que ya están en la ley, son cosas, que deben de cumplir, pero, estamos reunidos, con, a Juntin, que es la asociación, de jubilados, y pensionados, independientes, que también, aglutina, casualmente, a todo aquel, adulto mayor, que no milita, en un partido político, y mucho menos, que milita, en el frente, sandinista, en el actual, estado partido, que lo desgobierna, estuvimos, a lado de ellos, pero también, estamos trabajando, por los productores, y me encantó, que la palabra, de la mujer, haya sido, de Lidia Vargas, una mujer, campesina, una mujer, productora, me gusta, porque hemos estado, buscando, la solución, a los productores, del maíz, y a los productores, del frijol, hemos iniciado, con nuestras uñas, porque no tenemos, el gran capital, que la gente piensa, y algunos, hasta se atreven, que lástima, algunos demócratas, hermanos, se atreven, a decirnos, que agarramos, dinero del obtenismo, para andar, causando, y para andar, metiendo, y visionismo, no tenemos dinero, lo hacemos, con nuestra idea, con nuestra iniciativa, y hemos llevado, primero, en Nueva Segovia, semilla, y fertilizante, para unos productores, de maíz, y unos productores, de frijol, y queremos, con esta, cosecha, de primera, ver que éxito, tenemos, no solo, en mejorar, la producción, porque por supuesto, ustedes, muchos productores, que seguramente, están aquí, van a decir, de qué me sirve, mejorar la producción, si lo voy a tener, que vender, a 300 pesos, porque me exigen, un cartel, de afinación, en el frente, para poder vender, a 700 pesos, pero entonces, lo que estamos buscando, es casualmente, ese precio, no precio, junto, porque eso, es el comercio, el comercio, el cuento, que el chavismo, y el hotelismo, nos querían hacer, de un comercio, junto, entre Venezuela, y Nicaragua, y dónde está, el precio, junto, dónde está, la justicia, queremos, un precio competitivo, un precio rentable, que permita, mejorar las condiciones de vida, de esas mujeres productoras, y de esos campesinos, y de esos hombres, productores de maíz, y de frijol, y ya estamos, acabamos de lograr, la semana pasada, 15 mil dólares, de crédito, de insumo, eso para nosotros, es un gran capital, porque no tenemos, el dinero, de ningún partido, no tenemos el dinero, de ningún imperio, ningún poder, extranjero, no tenemos, ni somos, gobierno, para tener la targa, y los programas sociales, que deben impulsar, el gobierno, pero yo, en lo personal, primero, en los tiempos, del gobierno, de Alemán, y después, en el gobierno, de Bolaños, primero, buscamos, un precio estable, para el arroz, a través, de un proyecto, que muchos de ustedes, seguramente, recuerdan, que se llama, el programa, Papa, y no es para la Papa, es el programa, de apoyo, a los productores, de arroz, el ministro, en ese entonces, era Jaime Cuadra, y se pararon, las importaciones, de arroz, para que se consumiera, el arroz, de Nicaragua, y se estabilizar, el precio, del arroz, entonces, así como, se buscó, una solución, para el arroz, podemos, buscar, la solución, para el frijol, y unidad, sí, va a encontrar, esa solución, y de la misma forma, después, en que el gobierno, de Abolaño, el precio del café, estaba a 50 dólares, ahora, en los tiempos de Ortega, llegó hasta 300 dólares, pero no por ningún, trabajo, que haya hecho, en el Ortega, el precio internacional, así como ustedes, son testigos, aquí en Chinatega, que se produce el azúcar, que un tiempo, que estaba a precios, de 6 dólares, llegó hasta 30 dólares, pero eso, no es el trabajo, Daniel Ortega, y sacan pecho, porque dicen, que la economía, está creciendo, y es producto, y resultado, de los dólares, obviamente, del precio, que se ha triplicado, que ha mejorado, sustancialmente, y así, cuando el precio, del café, estaba por debajo, con el costo de producción, impulsamos, la tasa de la excelencia, para promover, la calidad, y mejoramos, el precio del café, y lo posicionamos, a nivel mundial, como un producto, de calidad, y eso es lo que vamos a hacer, con nuestro plano básico, porque sabemos, trabajarlo bien, lo que nos falta, es financiamiento, y política, que nos dé, un precio estable, y así, así nos hemos planteado, otras metas, como el voto, en el exterior, porque tenemos, que unirnos, con los nicaragüenses, que viven, en el exterior, yo vi, al principio, que pidieron, que levantaran la mano, de cuantos, tenemos familiares, en el exterior, y casi la mitad, del salón, levantó la mano, y no es posible, que nuestros hermanos, nicaragüenses, al igual que nosotros, no tengan ese derecho, al voto, que tenemos nosotros, obviamente, también, nos están negando, el derecho, cuando nos roban, las elecciones, y por eso, es que nos vamos a unir, y por eso, es que estamos llamando, a la unidad ya, la unidad urge, unidad ya, no de cara, a las elecciones, sino para poder, traer los mejores precios, del frijol, para poder, traer leprina, para poder, lograr el voto, en el exterior, para poder, traer las pensiones, reducida, unido, lo lograremos, desunido, no lograremos, ni siquiera, nombrarlo magistrado, tenemos que, restaurar, el orden, constitucional, que se respete, la constitución, nombrándolo, magistrado, y después unidos, a través de la primaria, lograremos cambiar, el sistema electoral, que actualmente existe, porque hay municipios, y hay lugares, ya lo dijimos, como el Cébaco, donde se pudo, ganarle a la corrupción, pero no, es posible, que sigamos jugando, con esa regla sucia, si al final, quieren seguirse imponiendo, con esa regla sucia, pues también unidos, jugaremos, con esa regla sucia, pero no, andaremos, no vamos a andar, con promesa, diciendo, que vamos a defender el voto, y después no lo defendemos, aquí vamos a hacer primero, a través de las primarias, lograr que vayan, más de un millón de personas, a votar en esas primarias, y después de ese millón de personas, que sean, los que vamos a defender el voto, como fiscales, conservadores, y los vamos a poner en la calle, al primero, que se le ocurra, robarnos las elecciones, quiero concluir, haciéndole ese llamado, a la ciudadanía, hicimos un llamado, a la comunidad internacional, no es posible, que los Estados Unidos, continúen, dando de dispensa, un waiver, a este gobierno, que roba elecciones, que lava dinero, a través de, negocios ilícitos, con Chávez, y ahora con su, heredero, no es posible, que nos den ese waiver, con el tema, de la propiedad, enseñan a Hernán Estrada, muy disciplinado, entregando propiedades, ese tema, de la propiedad, era cuando los gobiernos, eran democráticos, hoy, el tema, que le vamos a mencionar, a los Estados Unidos, es el tema, de la democracia, el tema, de las elecciones, el tema, del lavado del dinero, el tema, del canal, de Nicaragua, que no puede ser, que estén dando, unas concesiones, a unas empresas chinas, sin ni siquiera, consultarle a la población, no sabemos, que impacto, va a tener en el lago, algunas diputadas, sandinistas, dicen, no, si ni siquiera, va a pasar por el lago, y después, por el otro lado, andan folletos chinos, enseñando, que la ruta, es por el lago, y a quien, van a engañar, saben, que no somos tontos, y no lo vamos a permitir, si estamos unidos, pero recuerden, los responsables, del sufrimiento, no es la violencia, de los malos, es el silencio, de los buenos, y por eso, hoy, vuelvo y repito, Chinandega, y su municipio, dijeron presente, y abrieron sus corazones, perciente, a la unidad, a través de primaria, y ahora, vamos a Nueva Segovia, vamos a Manzaya, vamos a Carazo, y ustedes, nos van a acompañar, y nos vamos a unir, y vamos a formar, en todos los municipios, la mesa, que la unidad, que es que la pase, muchas gracias, Chinandega, viva Chinandega, viva Chinandega, que es la que, que es la que, y nos vamos a ver, sin desgrupar, no es una vida, de la banda, no es una vida, no es una vida, no es una vida, Gracias a todos por habernos acompañado, por haber estado presente, diciendo que sigan la unidad, sigan el cambio. ¿Se rechazarían ya estando en el gobierno el proyecto del Gran Canal o cómo lo denuncian? Yo hoy me referí muy rápidamente y estuve presente, protestando ante la Asamblea por la forma que se asignó, porque ni siquiera fue una licitación, sino fue una simple asignación a una empresa que ni siquiera conocemos. Entonces estamos en contra de la forma. Creemos que es un proyecto que debe ser analizado, por supuesto, como creemos que a través de primaria podemos transformar el país. Sin duda alguna hay proyectos que debemos de impulsar para que transformen al país, pero tenemos que estudiarlo, tenemos que ver cuál es la factibilidad económica, la factibilidad ambiental, la factibilidad social. De esa forma, que sea la población, a través de un referéndum que diga sí o no al canal. Pero en ese sentido quiero hacer enfático, en insistir, como dijo Luciano, como le ha dicho Edgar, que es a través de una unidad de primarias, padrón abierto y suscripción popular. Porque la suscripción popular es que va a permitir que el ciudadano independiente, no solo que esté en otro partido, sino que si hay un vía vía nueva, viva su motivo, si hay un candidato líder que quiera competir contra los partidos tradicionales y le gana y la población es ese el que elige como candidato único, entonces sea ese el que va por esa suscripción popular. ¿Arnoldistas dicen que usted es el que está siendo financiado por la embajada americana para dividir al liberalismo en Nucaragua? No solo los arnoldistas, todos los que tenemos una mentalidad de esa cultura tradicional, política, en donde ha sido así en el pasado seguramente, como dice el dicho, el que las usa se las imagina. Yo no sé si ellos fueron financiados. Aquí le podemos preguntar a mis amigos chinandeganos cuánto les costó a ellos. Si yo hubiera sido financiado por Cajafi, a como fue financiado Ortega y a como ha sido financiado de otras fuerzas, pues otro tipo de actos hubiéramos visto. Yo creo que este es un acto modesto, pero de suma importancia en la calidad humana. Hay que dejar claro que lo que estamos haciendo no es para confrontarnos entre nosotros mismos. Sabemos que hay intereses oscuros de los orteguismos queriendo confrontarnos contra el PLC, contra el PLI, contra los partidos que se llaman o quieren llamarse de la derecha. Lo que sí les puedo decir es algo. Los partidos políticos están pasando por un desgaste terrible. No alcanzan ni el 3%. Y la ciudadanía independiente alcanza más del 40% que los orteguistas. Entonces aquí no se trata de venirse a pelear con partidos políticos porque no es el objetivo. Nuestro objetivo es construir con la ciudadanía, con las bases, como lo dijo Edgar, como lo ha dicho Roberto, construir una verdadera oposición. Y dentro de esa verdadera oposición son fundamentales ellos. Así es que no venimos aquí ni a echarle tierra ni a confrontarnos con ellos. Y si a ellos les estamos disgustando, pues ni modo, nosotros no vamos a echarle tierra a ellos. ¿No hay oposición en Nicaragua en estos momentos o hay oposición en su punto de vista? No hay oposición en Nicaragua desde el punto de vista de los partidos políticos. Pero sí hay oposición ciudadana, que es la que nosotros estamos haciendo en estos momentos. Roberto, ¿es más de los magistrados? Correcto, la campaña que andamos haciendo es de encontrar misioneros, como le digo en mi palabra, misioneros que compartan la misión que es de cambiar la cultura política. Y eso no es con dinero, eso es como lo dijimos desde el corazón. Necesitamos encontrar esos corazones rojos, esos corazones vivos, que realmente crean en la transformación de Nicaragua. Y no en esos corazones entumidos, en esos corazones que están anestesiados, como lo dijo el Papa Francisco. Eso no es con dinero, más bien es renunciando al dinero. Hablaba de endiosar, en este caso endiosar sería que la población lo elige usted como candidato a presidente por el partido que vayan a correr. Endiosar sería... Si ustedes me endiosen, yo me endioso de usted. Si el pueblo le pide que sea presidente, usted va a ser candidato a presidente por la oposición. Casualmente lo que yo dije es que yo soy pecador, que yo soy humano. Y que si no rayamos las reglas del juego, en donde hayan balances, en donde estén las arcas abiertas, no puedo yo venir aquí de demagogo, decir yo soy un santo. Lo que debemos es de diseñar, y eso sí somos capaces, unas reglas del juego, en donde no estén las arcas abiertas, en donde sí estén los poderes balanceados, independientemente, en donde el legislativo sea independiente del ejecutivo, y del poder judicial y del electoral. Y de esa forma, entonces, nadie se va a endiosar. Y eso es lo que debemos de construir, porque si no vamos a tener dioses concejales, dioses alcaldes, dioses diputados, dioses presidentes. Y a través de primaria y unas reglas del juego, claro, nadie se va a endiosar. Todos vamos a ser, todos vamos a ser soldados. Todos somos, todos somos.